En nombre del Grupo Parlamentario del PAN, además de las senadoras y los senadores, hoy están con nosotros como invitados los representantes de diversas organizaciones relacionadas con la libertad de expresión y con la radiodifusión. En este país, los menciono rápidamente, está el maestro Gabriel Sosa Plata, de la Organización Interamericana de Defensores de las Audiencias, el maestro Jorge Alberto Hidalgo, vicepresidente de AMIC, Teseo López, representante de la CONEIC, Adriana Solórzano, presidenta de la AMDA, de la Acción Mexicana de Defensores de Audiencias, Beatriz Olís, la maestra Beatriz Olís, defensora de las audiencias del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, del SPR, y Aleida Calleja, de la Acción Mexicana de Derecho a la Información, a MEDI, entre otros representantes de organizaciones. Y vamos a pedirles a ellos y agradecerles mucho que fijen una posición después de una reunión que hemos sostenido esta mañana con el grupo de senadores y senadores del PAN. Adelante, Aleida, por favor. Gracias. Buen día. Hemos emitido más de 50 organizaciones y más de un ciento de personalidades que nos dedicamos a la defensa y a la promoción de la libertad de expresión, nuestro desacuerdo porque la Secretaría de Gobernación pueda ser operadora de estaciones de radio y televisión de servicio público. Los recientes cambios aprobados por la Cámara de Diputados a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal determinan que la Secretaría de Gobernación será la encargada de proveer el servicio de radiofusión pública digital a nivel nacional. Esto representa un grave retroceso en materia de libertad de expresión y de derecho a la información. La Secretaría de Gobernación no debería tener injerencia en la regulación de los medios de comunicación y mucho menos ser operadora de estaciones de radio y televisión. Los estándares internacionales de protección de libertad de expresión establecen que la regulación de los medios debe de estar a cargo de autoridades independientes del poder político o económico. Los medios públicos deben estar libres de cualquier interferencia política para cumplir con el ejercicio del derecho a la información en beneficio de los ciudadanos. La participación de la Secretaría de Gobernación en la regulación de los medios es una de las herencias más lamentables de un pasado antidemocrático y autoritario que debería de cambiar de inmediato. Las reformas aprobadas por la Cámara de Diputados son radicalmente contrarias a las propuestas y demandas de académicos, expertos y organizaciones de la sociedad civil, promotoras y defensoras de la libertad de expresión que hemos insistido durante décadas en la necesidad de que los medios públicos no sean medios oficiales. Si la instancia gubernamental diseñada para la política interior tuviera facultades para intervenir en el funcionamiento y operación de los medios de comunicación, la libertad de expresión y la pluralidad estarían en riesgo. Hace cinco años, en el 2013, la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y después en el 2014, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establecieron garantías para que los medios de carácter público, es decir, los medios que se sostienen fundamentalmente con recursos fiscales, tuvieran independencia editorial, autonomía de gestión financiera, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, defensa de sus contenidos, financiamiento diverso y pluralidad ideológica. Aquella reforma resultó insuficiente, entre otros motivos, porque la Secretaría de Gobernación mantuvo algunas facultades en materia de contenidos. Sin embargo, las salvaguardas para los medios públicos fueron un avance en beneficio de la sociedad y a fin de que se consolide una radiodifusión de carácter no comercial. En aquella ocasión, en la propia reforma constitucional y más tarde, en una ley específica, fue creado el sistema de radiodifusión del Estado mexicano. Hoy en día, con las modificaciones que hemos mencionado a la Ley de la Administración Pública, esos logros simplemente quedarían cancelados. Esta modificación, además, implica una ilegal duplicidad de la Secretaría de Gobernación con las atribuciones constitucionales que tiene el propio SPR, que es el organismo facultado para que el Estado provea el servicio de radiodifusión pública a nivel nacional. Además, con esta reforma, el Estado mexicano estaría violando estándares interamericanos de libertad de expresión, en los cuales el país tiene obligaciones internacionales. La Comisión Interamericana es muy clara al determinar que los medios públicos de comunicación pueden y deben desempeñar una función esencial para asegurar la pluralidad y diversidad de voces necesarias en una sociedad democrática. Su papel es fundamental a la hora de proveer contenidos no necesariamente comerciales, de alta calidad, articulados con las necesidades informativas, educativas y culturales de la población. Sin embargo, para que los medios públicos puedan realmente cumplir su función, debe tratarse de medios públicos independientes del Poder Ejecutivo, verdaderamente pluralistas, universalmente accesibles, con financiamiento adecuado al mandato previsto por ley. También nos parece preocupante que en la minuta que se aprobó por el Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, se otorguen atribuciones a la Oficina de la Presidencia para definir las políticas de informática, tecnologías de la información y la comunicación gobierno digital del gobierno federal en términos de las disposiciones aplicables. Esa facultad no está acotada a las políticas exclusivas del gobierno federal, de tal manera que dejan abierta la posibilidad de que se definan así políticas para usuarios y operadores de tecnologías digitales, que son facultades del organismo autónomo regulador en la materia, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Por todas estas razones, manifestamos nuestra preocupación y llamamos al Senado a simplemente no aprobar estas reformas, que además no estaban contempladas en la iniciativa de Morena de manera inicial, sino que fueron reformas que aparecieron por un duende legislativo a la más vieja usanza. Así que llamamos, por favor, al gobierno entrante, al Congreso, a que no se consuman estos retrocesos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, mencionarles está con nosotros también María Teresa Velázquez, del Sistema Zacatecano de Radiodifusión y presidenta de la Red de Radiodifusoras Culturales y Educativas. Y para comentar la posición del Grupo Parlamentario del PAN, el senador José Erández Bermúdez hará uso de la palabra y después pasamos a las preguntas. Muchas gracias. Gracias. Hoy atendimos a estas organizaciones preocupadas por la reforma que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados y que hoy nos preocupa el que el gobierno quiera regular hoy a los medios públicos y al día de mañana sean los medios privados. Nos preocupa mucho que esta batalla que hemos ganado todas y todos los mexicanos de la libertad de expresión, que ustedes comunicólogos, que ustedes reporteros, que ustedes personas que se dedican día con día a comunicar el acontecer de nuestro país, hoy con esta reforma se vaya a tener un retroceso. Hoy nos preocupa mucho que esto pueda llevarse a cabo y por eso hacemos un exhorto a los senadores de las demás fuerzas políticas en este Senado mexicano, pero también a ustedes, medios de comunicación públicos y privados. Esta es una batalla que tenemos que lograr todas y todos. Esta es una batalla que lo que más nos preocuparía es el retroceso en estos años que hemos logrado y que hemos ganado juntos. Ustedes desde su trinchera como comunicólogos, como reporteros, como camarógrafos, que el día de mañana el gobierno tenga que sugerir, tenga que decirles qué poner y qué no poner. Eso es lo más grave. Estos medios son propiedad del Estado, del Estado mexicano, no del gobierno. Y es por eso nuestra preocupación. Hay que diferenciar muy bien lo que queremos y sí queremos que nos ayuden. Que ayuden a qué? A esa libertad de expresión que hemos ganado todas y todos ustedes y que ustedes, que ustedes, medios de comunicación, han hecho muy bien la tarea. Por eso les pedimos su acompañamiento. Que esta batalla que queremos dar la demos todos juntos, con razón y con verdad. Y poniendo ante todo el bien de la nación. Que no se nos sugiera qué decir, cómo pensar, qué escribir, qué transmitir. Eso es lo que hoy los invitamos a todas y todos ustedes. Con permiso, senador. Haría uso de la palabra la maestra Teresa Velázquez, presidenta de la Red de Radiodifusoras Educativas y Culturales. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. La Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, somos 70 asociados y juntos somos más de 700 señales de radio y televisión en todo el país. La infraestructura de medios públicos más grande de América Latina. La realidad de los medios públicos en México en los últimos años se ha fortalecido en cumplimiento a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que por primera vez nos da existencia jurídica y señala cuáles son los requisitos que debemos cumplir de acuerdo al artículo 86. Los medios públicos hemos llevado adelante el proceso de fortalecimiento merced a las acciones que llevamos adelante para asegurar la independencia editorial, consolidar nuestra autonomía de gestión financiera, cumplir con garantías de participación ciudadana, así como reglas claras para la transparencia y la rendición de cuentas, sin dejar de lado la defensa de nuestros contenidos y de las audiencias, las opciones de financiamiento y la búsqueda de acceso a tecnologías, sin olvidar la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales. Los medios públicos asociados a la red somos los constructores del patrimonio sonoro y audiovisual del país. La abrumadora mayoría de los medios públicos que estamos en esta red hemos cumplido con el Instituto Federal de Telecomunicaciones como órgano regulador y ganado presencia como medios de Estado. Estamos cumpliendo con ese proceso, cumpliendo con una ley que hoy pareciera retroceder. Los planteamientos que se han dado ahora señalan una disposición contraria al décimo transitorio de la Constitución en la ley que dio paso a la Ley Federal de Telecomunicaciones. El que ahora el Senado apruebe estos cambios enviados por la Cámara de Diputados sobre la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en lo que se refiere a la titularidad de la Secretaría de Gobernación, implicaría ir contra la Constitución y un retroceso en el desarrollo de los medios públicos y significaría convertirlos precisamente en lo que no debemos ser, en lo que todas las recomendaciones internacionales y mejores prácticas mundiales reprueban y en lo que la ciudadanía no merece, sin independencia editorial, sujetos a la difusión de propaganda y sin identidad con sus audiencias. Por eso nos pronunciamos hoy junto con otras asociaciones y agradecemos este momento para expresarnos que debemos impedir que esta reforma pase, porque es anticonstitucional, va también contra el artículo sexto, en su fracción quinta, en el apartado B, que dice en la Ley Federal de Telecomunicaciones que se debe crear un organismo autónomo de los medios públicos, como es el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Ya está, dimos pasos hacia adelante, no demos pasos hacia atrás. Muchas gracias. Muchas gracias. Hace uso de la palabra sobre este tema la senadora Kenia López-Rabadán, por favor. Muchas gracias. Queremos reconocer el esfuerzo, la valentía, la forma de refrendar el compromiso de quienes hoy nos acompañan aquí, porque es aquí justamente en donde se debe de dar el debate, compañeras y compañeros. Es aquí en donde debemos de apelar a la inteligencia, a la ética de cada uno de los legisladores, de los 128 legisladores que representan a los mexicanos, no a un partido político, no a una sola persona, sino los intereses de las y los mexicanos. Así es que, bienvenidos, bienvenidas al Senado de la República. Déjenme decirles que nosotros, en el Partido Acción Nacional, nos oponemos a que se use a la Secretaría de Gobernación para controlar a los medios públicos. Esta es una lucha por la libertad de expresión y la pluralidad. Los medios públicos son de la sociedad, compañeras y compañeros, no son del gobierno. Quiero decirles un listado de quienes forman parte, de quienes hoy, quienes aquí nos acompañan, vienen a representar. Y son los canales y son los espacios en donde la mayoría de los mexicanos tiene posibilidad a dos cosas. Acceso a educación y acceso a cultura, prioritariamente a través de los medios. Esto es a través del Canal 11, del Canal 22, del Canal 14, de Radio Educación, de IMER, del Sistema Público de Radiodifusión, del Canal del Congreso, del Canal Judicial, de todos los sistemas estatales de radio y televisión, en todas las entidades federativas, y de todas las concesiones de televisión y radio de las universidades públicas. Es aquí a donde Gobernación quiere meter mano. Me parece ilógico, primero, que sucede es un retroceso al siglo pasado. Hoy estamos en la tercera generación de reconocimiento de derechos humanos. Hoy solicitamos nuestro derecho, exigimos nuestro derecho a una buena tecnología, un derecho a un medio ambiente sano. Déjenme decirles que la primera generación, lo que exigía en el mundo era libertad de expresión. Es increíble que en pleno 2018 estemos nuevamente discutiendo esto, este derecho que ha sido luchado, ha sido pugnado, y parecía que había quedado en el pasado. Hoy, con esta propuesta que se está haciendo en la Ley Orgánica de la Administración Pública, simple y sencillamente es regresar al siglo pasado. Yo quiero solicitar respetuosa, pero sí enérgicamente, a la próxima secretaria de Gobernación a que fije su posición en el Senado de la República. Ella va a ser, sin duda, un tema, un punto fundamental, su posición, su definición para su grupo parlamentario. Hoy le solicitamos respetuosamente a la próxima secretaria de Gobernación que analice con su grupo parlamentario, que dirima con su grupo parlamentario, que, por supuesto, reconozcan los derechos de las audiencias, pero sobre todo los derechos humanos de este país, para que antes de solicitar licencia, defina ella y su grupo parlamentario qué es lo que quiere de la secretaria de Gobernación. Y si evidentemente no quiere usar a la Secretaría de Gobernación para controlar a los medios públicos, de una vez lo defina. Y, por supuesto, cuando estemos debatiendo este dictamen, se pueda corregir ese lamentable error que se ha dado en la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Finalmente, sobre este tema y antes de las preguntas, la senadora Xochitl Galvez, por favor. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a todas las organizaciones, varias. Empezamos la lucha de las radios comunitarias. En ese entonces, que el derecho a las comunidades indígenas para tener una radio era prácticamente negado. Así es que es una larga lucha de ellas, de estas organizaciones, por impulsar medios públicos independientes. Imagínense ustedes que la radio de Francia dependiera del Ministerio del Interior. Así de absurda es esta reforma. Y ese duende que se apareció en la Cámara debe ser un duende autoritario. Un duende que quiere mandar señales de lo que se debe de decir y cómo se debe de decir. Y no lo vamos a permitir. Yo le hago un llamado a los compañeros de Morena, de otros partidos, a que en esta ocasión no reciban línea. Que analicen que se trata de un tema serio y delicado. Y no pueden ir a ciegas con instrucciones que pueden ir en contra de lo avanzado en este país. Costó mucho para que las radios públicas pudieran tener algo de independencia. Costó mucho y lo vamos a defender. Yo los invitaría a que siguiéramos un hashtag medios públicos autónomos. Lo vamos a estar usando durante la sesión. Lo vamos a usar en las redes sociales. Y vamos a defender a la radio pública en este país. Y compañeros de la prensa, así empiezan las cosas. Primero las radios públicas y a rato en una de esas van a ser las radios privadas. Aguas. Le damos a la orden en relación con las preguntas. Sí, les pregunta Isabel Uribe, del canal del Congreso. Hola, buenos días. Preguntarles a las organizaciones civiles si ya establecieron contacto con los legisladores de Morena y en su caso si ven disposición para eliminar este precepto. Y a las senadoras, de aprobarse la minuta así, ¿se podría promover una acción de inconstitucionalidad? No, gracias. Sería de las organizaciones. Perdón. Perdón. Respecto de las preguntas, siempre me queda muy chiquitito esto. Más bien muy grande. Estamos tratando de contactar precisamente con los legisladores de Morena para explicarles. Entonces, desgraciadamente en el fin de semana largo vimos algunas declaraciones de algunos legisladores de Morena donde dicen que va a haber una muy buena subsecretaria de Gobernación y que no nos preocupemos. Lo que nosotros le contestamos a esos legisladores es que se tiene que legislar en función de los diseños institucionales y no en función de las personas. Hoy está la exministra Sánchez Cordero propuesta. Creemos que es, por supuesto, un perfil muy calificado, pero mañana puede estar otra persona. Así que estaremos hablando con todos los legisladores posibles para plantearles la inconstitucionalidad de estas reformas que se están planteando a la ley orgánica. Por supuesto que estamos listos para ir a una acción de inconstitucionalidad en este y en otros temas. En caso de que no se consulte de acuerdo al segundo constitucional y el convenio 169, el tema del Tren Maya, estaremos en la Corte. En caso de que esta reforma pase violando lo propio escrito en la Constitución y en la Ley Federal de Telecomunicaciones, estaremos en la Corte. Vamos a dar la pelea por un país que se respete el Estado de Derecho. Es lo único que los legisladores queremos. Muchas gracias. No tenemos más preguntas registradas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.